¿Qué pasa si se multe o se verifique quien está desperdiciando el agua? Esto se debe a que Conagua hizo un llamado, hizo un exhorto a los municipios para que sí se pongan al corriente en el tema de su cobranza, porque sí hay cierta morosidad aquí en el municipio de Durango, hay alrededor de un 12% del padrón, lo que se está llevando a la morosidad, pero en ese sentido no estamos de acuerdo en que se quite el subsidio, se habla que a personas vulnerables como adultos mayores se les va a seguir dejando, pero en este sentido vamos a pugnar ahí porque no se quite el subsidio, vamos a buscar otro mecanismo definitivamente. Bueno, ahí se plantea que a las familias que gasten más de 10 mil litros de agua al mes, definitivamente se les empiece a cobrar otro tipo de tarifa, pero los que estén por debajo de esta, bueno, pues definitivamente que sigan en ese tema. Hay personas también que tienen cuota fija, ahí hay un dato interesante, son personas que no tienen medidor, estas personas reciben un subsidio pues relativamente alto y al igual que las que tienen medidor, bueno, en ese sentido habría que ver cómo se pudieran empatar estas dos situaciones para que sea parejo para todos. ¡Gracias!